Buenas a todos y unidos al modo campeones de Fórmula 1 2012, estamos en la carrera de Michael Schumacher Y básicamente lo único que tenemos que hacer es adelantarlo, bueno lo único Que está bastante chunguillo la verdad Como veis faltan 7 o 6 vueltas para el final Y, em... Esperad, que me concentre Esta curva no me gusta nada Y bueno, básicamente eso, él está el tercero creo Y lo tenemos que adelantar No debería suponer mucho trabajo Pero siempre está el riesgo de que subas muchas puertas No puedes cometer errores de salirte No te lo van a poner fácil para nada Y lo de siempre Vamos a ver No me la quiero pegar No quiero gastar los flashbacks Esperad un segundo que tengo el micrófono Me he cerrado la boca Y quizás estabais oyendo mi... Mi jodida respiración Y no creo que sea agradable Esperemos que no haya muchos poblados ni nada por el estilo que nos pueda entorpecer Porque si no, estoy jodido Esto que vuelve a hecho perfecto, que me duele bien No, no, da una vuelta Uff, que buena pasada No creo que era un doblado Llevas un buen ritmo, sigue así No hay césped ni pollas de esas flashbacks Vamos con esta curva Y con esta, que lo he hecho mal Pero bueno, no he perdido tampoco mucho tiempo Aquí ya fijan más Pero bueno, va bien todo Va bien la cosa Mientras no le pegue la mega hostia Va todo bien Lo importante es ser regular en las vueltas Hacer las vueltas siempre bastante similares Y ya está Y ya está Ningún problema más A ver Bueno, con el 24 cuadrujos Hacer todas las vueltas Perfecto Voy a intentar no arreglarme porque hay un montón de coches Un montón En la mega Uff La conglomeración No fue el coche como un gilipollas Los milagros de la vida No me he salido de los milagros La mega hostia Bueno, me he dado cuenta que en estos desafíos no te penalizan por darte así una hostia fuerte Te penalizan si le das la hostia y entro a la delanta con esa hostia Así que si hacéis el desafío Por darote eso Por lo menos es lo que yo he visto También es que no he podido hacer otra cosa que darme el piño ahí Bueno, lo que sí que es cierto es que me ha frenado muchísimo Tengo que adelantar a este grupo ya como sea Pero como sea Cuanto antes Es que no me deja el hijo puta Mucho más que darme golpes Si, dame encima Por la puta Los problemas que me dan, tío A veces Lo tonto, lo tonto ya tengo ya a Michael Michael Miren, de lujo De lujo De lujo Podría haber usado el replay, pero aún no lo voy a usar, un flashback que llega. Pero aún no lo voy a usar, voy a ver si puedo ganar sin usarlo. Si es muy bien por el final y la he jodido mucho, pues si lo usará. Obviamente. Pero bueno, yo creo que puedo darme unas vueltas más. Mira que no tengo mi coche interpreciéndome. Ya lo he recortado bastante. Vamos a ver. Cuatro segundos con respecto al de delante. Pisa a fondo. Esa curva me mata. Ya está. Estas dos también me matan, macho. Vamos a hacerlas bien. Esa curva tiene que ser jodida en la vida real, en verdad. No tanto como la de Laguna Seca, que eso es ya la mega polla. Y esto también tiene su cosa. Lo tengo cerca, lo malo que tenga aquí un doblado o lo que sea. No va a estar en torpe jodiendo. No me dejamos usar el DRS, tío. Lo tengo demasiado loco. El cabrón. No te tengo mamonazo. No te tengo mamonazo. No te tengo. Vamos. Eres mi puta prioridad hasta ahora mismo. Vamos a acercar. Pierdo velocidad, tío. Pierdo velocidad, tío. Me estoy intentando concentrar. Lo tengo súper cerca. Te tengo a tiro de piedra, cabrón. Te tengo a tiro de piedra, cabrón. Me he anotado. Oye. No voy a rejogar. Me he anotado. Ni tengo que usar el DRS. Y ultima vuelta encima Que más se puede ver Cuidate como quedara primero No creo yo Vuelve hecho bien desde el principio Pero no sé por arricarme me de una hostia contra ese Vamos a ver Por mirarlo que no tiene que mirar casi Ya lo sé, podría haber usado el modo repetición ese Que tengo dos oportunidades Pero bueno, he dicho varias veces que voy a intentar hacerlo Sin no usarlo Se lo tengo que usar por lo dejar, eh Creo que es muy obligatorio Que si no, no me lo he podido pasar Y si me voy a adelantar, está claro que lo uso Espérate que no me adelanto Desafío completado, chavales Básicamente voy a hacer eso Adelantar a Sumaker Y nada Espero que os haya gustado, chavales Nos vemos en el próximo Creo que queda uno más De este En el resto de desafíos Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao Se ha mostrado intratable Gracias a una magnífica estrategia de paradas Vio caza y adelantó al alemán Antes de cruzar la línea de meta ¡Chavales!